Muy buenos días, gente linda de Chía, su profesora Angélica Correa, espero que se encuentren muy bien. Vamos con viernes de rumba, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte te invita a que hagas tu plaza. Recuerda las recomendaciones de siempre, ropa cómoda, despejar tu espacio, tu hidratación y una excelente actitud. Grupo, iniciamos grupo, vamos con movilidad articular, ejercicio localizado, vamos a trabajar un poquito de tono y estiramiento. Bien, seguimos avanzando, activando tu cuerpo. Muy bien, vamos con el otro, para ir escuchando. Bien, abrimos bien. Activa tu cuerpo, vamos. Vamos. Muy bien. Trabajo. 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 Vamos con las penales. Trabajo. 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 Vengira los pincos, nada, vamos. Vírculo. Ok, vamos a la loriza allá. ¡Diolante! 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 ¡Adiós! Con el cuerpo, viene y vuelta. Ahora vamos a juntar. Quiere juntar. Vamos a juntar. Venga, vamos, uno de cuatro, finalo, exhalo, cabecita arriba y abajo. Inhalo, exhalo, muy bien, bien, una palpita. ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Ya, ya! ¡Súbalo! ¡Ya, ya! ¡Eres! ¡Encuentro! ¡Súbalo! ¡Adelante! ¡Súbalo! ¡Adelante! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Eres! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penso! y sube y sube ok ok bien metenlumbado vamos sigue moviendo Inhala, entra. Doble derecha. Doble izquierda. Viene. Vamos. Te quedas. Y gírales. Y gírales. Y gírales. Viene. Muy bien, chupo. Más fuerte. Viene. Último. Y brazo. Vamos, vamos. Sigue todo en esto. Viene. 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 Sigue. Viene. Viene. Selema. Venga. Bien. Grupo. Bastal. en B. Último. Y brazo. Bien. Y brazo. Y todo. se queda y gíralo gíralo vamos y nada está recupera gíralo bien muy bien vamos suave la primera parte se queda y gíralo y gíralo y gíralo y gíralo go ¡Vamos! Te quedas. ¡Viva manita! ¡Vuelve el dedo! ¡Otra vez! ¡Viva! ¡Va! ¡Vuelve! ¡Viva vueltica! ¡Uuuh! ¡Ok! Tenemos otro genio. Inhala, exhala, hidrata si deseas. Sigue el movimiento, grupo. Muy bien, movimiento de cadena. ¿Ok? Muy conocida, no sé qué la conoce. Lateral. Tres, cuatro. Muy bien, grupo. ¡Viva ya! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ven, cadena! ¡Abajo! ¡Abajo, hacia arriba! ¡Esto! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Cade! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Go! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya lo tienes tú! ¡Vamos! ¡Ahora lo vamos a bajar un poquito! ¡Viene! ¡Y que queda! ¡Viene! ¡Cade! ¡Arriba! ¡Cámbialo! ¡Los abrazos! ¡Viene! ¡Muy bien! ¡Fuerza! ¡Cade! ¡Viene! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Los tiramos! ¡Sofa del corazón! ¡Muy bien, grupo! ¡Continuamos! ¡Hidratas y enceras! ¡Está suficiente! ¡Vamos! ¡Los tiramos con cadera! ¡Gíralo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Atrás! ¡Ahora el premio! ¡Desplazas! ¡Los! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Desplaza! ¡Sube! ¡No! ¡Tres! ¡Muchas! ocho y cambia cambia dos cambia dos bien, nueve uno, uno, dos cuidado muy bien, ya lo tienes fuerza caerá go Viene arriba y abajo Súbelo Viene Uno, uno Dobla el movimiento de brazos Contrato Vamos Vamos, vamos Cambiamos con ocho Te quedas Y desplazo, bien Cuatro Muy buen grupo, excelente trabajo Nos vamos a trabajar todos Bueno, inhala Vamos a levantar los ritmos, planteamos suave Bien Suave atrás Agrega un poquito más, tengo el género de velocidad Si no puedes tratando más Bien Dobla y repítelo Lateral Lateral Que queda Otra vez Lateral Lateral Tres Tres Cuatro Lateral Lateral Cae Cae, arriba Súbelo Dos Otra vez Muy bien Muy bien Tienes Tres 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 Aterral. 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 Cuatro. Ahí te esperamos. Cuidado. Cuidado. Aterral. Cuidado. 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 Aterral. 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 Vamos. Aterral. 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 ¡Laterales! ¡Dinhalo! ¡Exacto! ¡Muy bien, grupo! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar con nosotros! ¡Si no puedes saltar, lo manchas! ¡Rupo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un grado de suave! ¡Frente y lateral! ¡Frente y lateral! ¡Muy bien! ¡Ya lo vienes! ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡Te queda! ¡Frente y lateral! ¡Frente y lateral! ¡Otra vez! ¡Sube la velocidad! y la y 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 los hombros hacia atrás. Miren hacia adelante. Cabecita arriba, yo lo siento bien arriba. Vente, la orquilla abajo, vamos. Sigue el balance. Muy bien. Lleva tu brazo derecho al pez. Suave. Movimientos sonrolados. Deliciosa la clase del día de hoy. Espero que la disfruten, que la realicen en familia, en un lugar tranquilo y seguro, como es su hogar. Recuerda que el Instituto de Recreación siempre queda lo mejor para ti. Obviamente, de la mano de nuestro señor alcalde, la primera dama que hace posible estos espacios. Muy bien, gente, chía. Excelente. Y acá para todos. Vamos bajando. Sube los cuchos, bajo la cabecita. Quédate ahí. Quédate ahí. El frío. Y voy siguiendo muy suave. Tu abre desde encima la cabecita en la que tenemos. Quédate ahí. Llevo las piernas. Llevo la pierna derecha. Tres pies. Se inspecciona ahora de atrás. Y bajo. En este estado vamos a dar un poquito más. El cuerpo lo va a permitir. Permitir. Bajo con seguridad. Vamos. Y sube muy suave. Y cámbialo. Bajamos. Y sube. Trabajamos un poquito de equilibrio. Punta en la otra. Contrae a dos. Ahora, tensión y tensión. Muy bien. Vamos atrás. Y vamos con cuidado. Muy bien. Muy bien. Subo. Y mismo con el enero. Ahora, flexión y tensión. Y vamos atrás. Apagamos a la música. Muy bien. El Instituto de Recreación y Deporte. Del municipio de Chía. Te da las gracias por participar. Y enamorada más de tu actividad física musicalizada. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!